Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de eventos deportivos de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, te recomiendo que ya empieces a jugar al partido entre Rosario Central y River. Entre Racing y Boca por la Copa de la Liga. Ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas. Y si ingresás mi código de promoción especial, Flavio 23, obtenés un bono de primer depósito de hasta el 120%. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Lindo partido para analizar. En el medio de una Copa de la Liga prácticamente admirable, que no genera atracción, se da un San Lorenzo-Boca entre semana, que uno cuando piensa en un San Lorenzo-Boca, imagina domingo a la tarde-noche, ya terminando la semana, se dio un miércoles, producto de que tenemos un calendario ajustado, porque esta Copa de la Liga es inentendible, muchachos y muchachas. Así porque además Boca estuvo jugando la Copa Libertadores y eso generó que esta fecha termine un miércoles y ya no nos acordamos ni cuándo arrancó. Partido caliente por cómo se definió. Los dos venían golpeados de cara a este encuentro. ¿Por qué golpeados? San Lorenzo porque no gana nunca. La única vez que ganó en el campeonato fue en la Copa de la Liga, fue en la primera fecha. Boca porque viene de perder la final de la Copa Libertadores. Y a los dos les termina quedando un sabor a derrota. Con gusto a poco, este empate. Y voy a explicar por qué a los dos les termina quedando agridulce este 1-1. E incómodo este 1-1. El partido se venía desarrollando favorable para Boca. Boca lo ganaba 1-0 y lo ganaba con justicia 1-0. Boca había sido superior a San Lorenzo en el primer tiempo, había tenido opciones de gol, un tiro en el palo con un cabezazo que se desvía. De Figal y luego Valentini no puede completar. Cavani en una jugada que creo yo estaba en offside y la etapa batalla o lo hubieran cobrado offside. Otra jugada de Cavani que le pifia, pero que también estaba en posición adelantada. Párrafo aparte para hablar después del uruguayo de Cavani, que evidentemente está empezando a padecer el no poder convertir. Se nota que Cavani está incómodo con esa situación. Por supuesto que empieza a ser analizado de otra manera porque a pesar de que muchos destacamos, yo soy uno de ellos, el esfuerzo que hace Cavani, lo importante que para el equipo pivoteando su imagen y todo, después tiene que hacer goles. O no estar tan lejos Cavani de poder convertir. Son pocas las jugadas en las que vos digas la verdad que Cavani estuvo muy cerca de convertir. Recordamos el partido contra Talleres y no mucho más. La verdad es que Cavani no ha tenido mucha incidencia en los resultados de Boca desde que ha llegado. Naturalmente que le anulan un gol contra River que hubiera cambiado bastante el panorama de él y de Boca, pero el análisis hasta ahora no alcanza del uruguayo porque, por supuesto, por ser una figura internacional, se le va a exigir como tal. Y hasta ahora le ha costado. Y se le nota que ya empieza a jugar nervioso de poder convertir, que no le está saliendo, que hasta incluso mira en línea para que, por favor, le haya cobrado upside y no quede él como el que le pifió ante una situación manifiesta de gol. Pero vuelvo a esta jugada que para mí es la jugada del partido, que es la jugada de Chiquito Romero. Chiquito Romero sale mal y le da la posibilidad a San Lorenzo de llegar al 1-1 en un partido en el que, insisto, San Lorenzo la estaba pasando mal. La estaba pasando mal. Porque, es cierto, pega un tiro en el palo y ahí Girotti pega un tiro en el palo, San Lorenzo mete delantero, Boca, ahí se pone en una expectativa más defensiva, pone línea de 5. Pero si no era por juego aéreo, se le estaba complicando al equipo de Insúa porque en general se le complica al equipo de Insúa llevar peligro al arco contrario. El partido estaba casi que a pedir de Boca. Lo estaba ganando. Estaba logrando una gran victoria luego del mazazo en Río de Janeiro con un entrenador nuevo que debe haber notado que el equipo estaba empezando a pagar el desgaste de una final larga, física y mentalmente. Decide poner línea de 5, analizar si estuvo bien o mal, analizar los cambios de San Lorenzo cuando el empate llega por una situación que realmente no hubiese llegado jamás si no fuese por la salida de Chiquito Romero. Me parece un poco tirado de los pelos. Me parece un poco tirado de los pelos. Decir, no, terminaron siendo positivos los cambios de San Lorenzo o negativos los de Boca. Boca, incluso después del 1 a 1, fue para adelante. Fue para adelante e intentó llegar al 2 a 1, pero como le suele pasar a Boca, que le cuesta generar peligro, que por supuesto le cuesta convertir, que le cuesta hacerse dueño del partido. A pesar de haber sido superior a San Lorenzo, no es este equipo de Boca un equipo al que le quede bien el protagonismo y lo lleve adelante con autoridad. No, le cuesta. Es más, San Lorenzo en los últimos minutos se lo lleva un poco por delante también a Boca y llega al gol en una jugada que es anulada porque el VAR llegó para destruir al fútbol. Es verdad, el VAR te da y te quita. Hoy a San Lorenzo le quitó, hoy un hombro a San Lorenzo le quitó la oportunidad de ganar un clasicazo para San Lorenzo, porque hubiese sido un polvo descomunal. Porque ya para San Lorenzo el 1 a 1 no estaba mal porque estaba perdiendo contra Boca como local con todo lo que le duele a San Lorenzo, perder contra Boca, porque en general no le pasa. Y Boca estaba rompiendo con el paradigma histórico de no poder ganarle a San Lorenzo. Se estaba llevando un triunfazo con un golazo de Merentiel, un buen pase de barco, una jugada en la cual Boca capitaliza, una distracción de San Lorenzo porque se quedan esperando que el árbitro cobre algo que no tiene que cobrar porque había dado ley de ventaja. Boca capitaliza eso, San Lorenzo estaba perdiendo, le estaba costando porque siempre le cuesta, vuelvo a eso. y el 1 a 1 ya era llevarse algo de un partido en el que incluso para la atmósfera, para la gente ya le estaba empezando a significar doloroso. Porque el hincha de San Lorenzo empieza a estar fastidioso porque el equipo no responde. Porque fuera de la cancha tampoco hay resoluciones como si las había antes. Antes el escudo del hincha de San Lorenzo, ante la mala situación deportiva era Insúa nos acomoda el boliche. Hoy Insúa desde afuera no está pudiendo acomodar el boliche. Y la verdad es que es entendible que no esté pudiendo acomodar el boliche, porque cuando vos mirás el equipo de San Lorenzo, San Lorenzo no tiene nada. O tiene lo mismo que la mayoría, con más exigencias por ser un equipo grande. Pero cuando le llegaba a San Lorenzo una alegría en el medio de un 2023 donde solo le quedó el sabor dulce de empatarle a Huracán en un clásico que parecía que también se le iba a dar en contra cuando nunca se le da en contra y él logra empatar. En un 2023 donde a San Lorenzo le fueron esquivas las alegrías, se llevaba un 2 a 1 contra Boca. Era un sopapo tremendo. Viniste acá al gasómetro con la derrota con Fluminense, venís acá, te damos vuelta al partido, te tiramos la camiseta. Pero el VAR es así, gente. El VAR es un espanto. Y así como el VAR en el partido contra River, que para Boca es mucho más importante que el partido contra San Lorenzo, le quitó la posibilidad de empatarlo y la historia hubiese sido distinta, seguro para Boca y también para River, porque a raíz de ahí se acabaron las internas en River, se dejó de hablar de que de Michelis empezó a poner jugadores que antes no quería poner porque se puso de acuerdo y hubo un acuerdo con los futbolistas para poder seguir caminando para adelante. Y para Boca también hubiese sido distinto, porque Boca no hubiera perdido los dos clásicos del año. Pero esto es el VAR. A veces un hombro te quita, a veces un hombro no te quita. Yo realmente en el partido de River ni siquiera veo un hombro, pero bueno, se trazaron las líneas. Hoy con el trazado de línea y es un hombro adelantado. Yo creo que el offside, y lo digo por vez mil, se debe considerar como una regla que debe tener un espíritu. Pero para eso hay que cambiar el reglamento. Porque el espíritu del offside es justamente no desnaturalizar el juego, que no se te pare un tipo al lado del arquero. Lo expliqué miles de veces. Para eso inventaron seguramente el offside, porque te incomoda a vos cuando vas a jugar con tus amigos y uno se queda al lado del arquero. Sobre todo cuando sos chico. Cuando sos más grande y uno se queda al lado del arquero, deja un defensor libre y en el body football o en cancha de once se termina sacando ventaja. Terminas perdiendo con un tipo allá adelante. Pero ese era el objetivo del offside, no un hombro de ventaja y más con un futbolista que viene de atrás y termina ganándole a dos posiciones adelante al marcador para bajársela a otro que engancha y después la clava en el ángulo. Es una vergüenza que no se haya revisado esta regla y para los que querían el VAR deben estar contentos y felices porque se hizo justicia. Girotti tenía un hombro adelantado. Una estupidez fatal para mí eso debe ser considerado gol pero acá estamos, ¿viste? Hay veces que las trazan, hay veces que las trazan más raras, hay veces que las trazan con paint, hay veces que las trazan con última tecnología. Hasta que la asociación del fútbol argentino no se digne a obligar a que inviertan o a invertir por sí sola, vamos a tener un fútbol venido de sospechas con hinchadas cantando que hay que matar un árbitro. Va a seguir sucediendo porque todos, todos nos sentimos perjudicados. Vos agarrás un hincha de cualquier equipo y se siente perjudicado. Todos los equipos se sienten perjudicados. Aún cuando los benefician también se sienten perjudicados. Y hoy le preguntás al de San Lorenzo y se siente perjudicado. Pero le preguntás a un huracán y te dice pero con San Lorenzo era falta y el de San Lorenzo te dice no cagarse. Es la misma historia de siempre. Es la misma historia de siempre. A Boca este empate lo deja muy complicado de cara a la clasificación para la próxima Copa Libertadores. San Lorenzo no va a entrar entre los cuatro de la Copa de la Liga. Ahora le voy a preguntar a Guille que me diga si está entrando a la Sudamericana. Está dos puntos arriba de Boca. Quedan ahí todos a la espera de qué va a terminar sucediendo en estas últimas dos jornadas. Boca tiene que terminar el año obligatoriamente ganando la Copa Argentina porque en una Copa Libertadores donde entran cinco es realmente inaudito que Boca no logre la clasificación. Habla de que evidentemente el ciclo de Almirón fue un ciclo sostenido por las clasificaciones en la Copa Libertadores. Almirón se tira del barco antes de tiempo. Igual el equipo hoy jugó mejor que con Almirón. También es verdad que hoy los futbolistas de Boca entraron a la cancha a diferencia de los últimos partidos o de los partidos de la Copa de la Liga con la obligación sí o sí de ganar acá. Se acabó la Copa Libertadores ahora los jugadores de Boca tienen que ganar los partidos que les queda porque si no va a haber mucho que el año que viene no van a poder seguir en Boca. Se van a comer puteadas se vendrá un recambio sería un papelón que Boca no clasifica la Copa Libertadores insiste una Copa Libertadores donde entran cinco y quizás seis porque hay que ver qué pasa con River si River gana la Copa de la Liga también abre otro cupo. O sea que Boca tiene posibilidades por la tabla anual deberá ganar los dos partidos que le quedan que es una posibilidad también que Boca gane los dos partidos que le quedan pero si hoy ganaba se posicionaba diferente. Por eso el sabor a derrota de Boca porque Boca había hecho todo para ganar como también otro podrá decir bueno pero los partidos duran 90 minutos hay que hacer los goles cuando las tenés también otro podrá decir bueno bastante Boca que se lleve un punto porque si no era por el hombro de Gigliotti Boca lo perdía y ahí sí era un problema el próximo partido contra Newell's en la bombonera con un equipo que venía de perder la Copa Libertadores y de perder con San Lorenzo porque además el otro día Boca perdió por Copa Libertadores y la gente no se quedó a aplaudir el equipo en Río de Janeiro la gente no es que dijo bueno este equipo perdió pero nos representó bien no 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 esa gratitud para con el equipo no hubo el otro día Boca perdió y la gente terminó el partido y se fue no se quedó a aplaudir a los jugadores es entendible igual yo la verdad que si pierdo una final de Copa Libertadores me voy a la mierda lo que menos quiero es quedarme un segundo ahí pero hay veces que el equipo sí te dan ganas de decir bueno les tocó perder pero no 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 merecen que yo ni siquiera me vaya sin aplaudir por eso este punto es más para lo psicológico y para no quedar tan mal parado de cara al próximo partido contra Newells que para lo que resta de la Copa de la Liga porque repito se tienen que dar un montón de variables y es difícil que esas variables se den también por el lado de San Lorenzo de cara al próximo año armar un equipo más competitivo San Lorenzo tiene que armar un equipo más competitivo con esto no le va a alcanzar con esto a la larga o a la corta va a empezar a tener problemas con los promedios de vuelta y eso que hizo una temporada bárbara pero este es un equipo que no tiene figura que está muy 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 corto que no sé qué va a pasar con algunos de los jugadores si se van a quedar si se van a ir va a haber elecciones en San Lorenzo San Lorenzo cierra un 2023 con muchas dudas incluso sin la fortaleza que antes le daba a tener a Insúa Insúa ya empieza a estar también en parte en parte cuestionado cuestionado no significa puteado valorado pero cuestionado como diciendo bueno pero guarda con esta situación que pasó Insúa esto Insúa lo otro en el fútbol ni salir campeón de todo te da pie a que puedas tener un campeonato tan malo como el que está teniendo San Lorenzo imagínense que el año pasado por un 2022 malo había algunos hinchas de River que ya empezaban a mirar de reojo a Gallardo cómo no lo van a mirar de reojo Insúa que a pesar de tener una historia en San Lorenzo de haber salido campeón de la Copa Sudamericana de haber tenido un paso auspicioso como jugador de ser un tipo del club y nosotros los hinchas somos exigentes y todo bien pero el presente siempre termina imponiéndose y el presente de San Lorenzo es un presente que solamente se sostiene por la levantada del campeonato pasado porque si no a San Lorenzo le estaría costando muchísimo más muchísimo más gracias a todos por estar ahí por supuesto que podría ponerme a hablar ahora de cuestiones internas de boca de quién va a ser el técnico quién no va a ser el técnico en el 2024 por ahora Errón es el técnico tengo un montón de otros espacios como para andar ahondando en distintas informaciones de boca sobre la política ya dije que para mí y la información que yo tengo y deducción que yo tengo es que Riquel me va a ser el candidato por el oficialismo Macri va a ser candidato como vicepresidente va a intentar alinear a todos los opositores para tener más fuerza un Macri auténtico desesperado por volver al poder a pesar de que no sabemos si tiene tiempo como para poder hacerlo pero ya sabemos cómo funciona la historia de Macri en la política estando en un lado en la misma elección estando después de otro lado bueno es largo el asunto pero ya saben cuál es mi posición les mando un abrazo grande a todos y seguimos estando en contacto en cualquier momento gracias